Hola, mi nombre es Andreina Rivas y yo soy la chef de Tardor Culinario. Nosotros somos una empresa de catering, tanto personal como empresarial, que nos dedicamos a tener ese detalle seguro, confiable y claro está rico para los eventos, tanto de las empresas como las actividades personales. Y hoy en día que es tan importante estar en casa y comer rico. MetalGas yo pudiera decir que es parte de mi familia, porque desde siempre en casa hemos tenido negocio, mis padres son dueños de reposterías y panaderías y han sido parte de todo el crecimiento de la empresa de mi familia. Al momento de yo abrir mi propia empresa, abrir Tardor Culinario, pues claro está que MetalGas fue la primera opción para la compra de esa primera estufa, para la compra de ese primer freidor y paso a paso han sido parte del crecimiento también de Tardor Culinario. Lo que más me gusta de MetalGas es ese servicio personalizado, ese acompañamiento en que, bueno, quizás ahora no lo puedo comprar, pero me acompañan y se preparan conmigo para cuando yo esté lista para dar el paso, pues ahí está MetalGas con ese equipo que yo necesito o ese equipo que soñamos tener para que nuestro día a día sea mucho más fácil. Bueno, de todos los equipos que contamos acá, el freezer, nuestro freezer es de MetalGas, una de nuestras neveras, la estufa, el freidor, todos los tramos y anaqueles que tenemos por aquí, y bueno, nuestras tablas. Yo me pongo a hacer un recorrido y la verdad, la batidora, la batidora que realmente es una batidora de bizcocho, pero aquí nosotros la llamamos la batidora de mangú, porque es mucho más fácil hacer una gran cantidad de mangú ahí, y por eso, para ese fue el fin que lo compramos y nos reímos muchísimo. Cada vez que presentamos, los equipos, ¡ay, esta es la batidora de mangú! y la gente se queda, pero eso es de bizcocho. Nuestra rebanadora es también de MetalGas, o sea que gran parte de nuestros equipos son de allá. Yo recomiendo MetalGas por el trato personalizado que tienen, por el apoyo que nos dan a nosotros los negocios pequeños y emprendedores, a tener cosas de calidad, a montar cocinas industriales bien puestas. Si no fuera por el apoyo que he recibido de MetalGas, hubiese sido más complicado decir que sí a un evento grande, o a un pedido muy grande, que por no tener la refrigeración, o no tener el fuego necesario, o los equipos necesarios, quizá no le hubiese podido dar respuesta. Y la atención es, vuelvo y repito, siempre uno A. Ellas son mis chicas allá todas. ¡Gracias!